La infancia Con bota Con bota Con bota De gangrena La distancia Termina en el barranco Y el espaz Vuelve de malezas La armonía Siempre acampa en un desierto Y es mi amiga La alegría La armonía Siempre acampa en el desierto Y es mi amiga La alegría ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!